VACIARDI Amigos una disculpa salió esta información la votación concluida del paquete de retribución Ya sabemos cuáles van a ser las skins que van a estar disponibles en el nuevo paquete de Valorant Les pido una disculpa porque estaba trabajando y pues esta noticia me llevó justamente en pleno trabajo Como ya saben y ya lo habíamos comentado en videos anteriores hubo una votación para elegir las skins que van a estar dentro de este paquete El paquete de retribución simplemente son skins que ya han salido en la tienda pero ahora en un paquete en conjunto No son todas las skins como pueden ver solamente vamos a tener 4 skins Pero para que se decidieran cuáles iban a estar en este paquete hicimos una votación Te dejo una tarjeta que te está apareciendo aquí arriba para que puedas ver el momento en que hicimos esa votación La única que no acertamos de este paquete fue el Operator Ion Nosotros habíamos elegido el Operator Sepulcral porque pues dije oye pues entre el Ion y el Sepulcral Creo que el Sepulcral está un poquito más OP Pero ganó el Operator Ion Este lo interesante es que el segundo lugar perdió con 38.8% Y el primer lugar ganó con 38.9% Eso estuvo, eso estuvo bueno Así que por la diferencia de .1 de los que eligieron la skin pues ganó la Ion Wow estuvo, estuvo buena esta eh Y la Vandal Sepulcral que yo creo que es de las más queridas Sino que la mejor skin que ha hecho Valorant Y no lo digo yo por nomás Lo digo por todas las votaciones Todas las encuestas que hemos hecho Siempre la Vandal Sepulcral es la que más elige todo mundo Ganó por 35.2% Y el segundo lugar la Phantom Suprema por 21.5% de las votaciones Yo creo y yo les he comentado mucho esto Que para mi gusto la Phantom Suprema es la mejor skin de todo el juego Aunque yo no utilice mucho Phantom creo que es la mejor skin que tiene Valorant Pero su contraparte aquí fue la Vandal Sepulcral Y la Vandal Sepulcral es la más querida al parecer de todo Valorant Ya lo hemos visto varias veces Este paquete amigos va a estar disponible como dice acá A partir del día 22 de Junio al 8 de Julio Que sería el siguiente paquete que va a estar disponible en la tienda de Valorant En cuanto termine el paquete actual de las skins Origen Inicia el paquete de retribución del día 22 de Junio al 8 de Julio Hay porcentajes aquí arriba pero se trata más que nada Que el 50% de las ganancias de este paquete Irán a un fondo de impacto social de Riot Games No es nada de descuento El porcentaje que vemos aquí no es nada de descuento Solamente son las votaciones Es lo único Ya habíamos tenido un paquete de retribución anteriormente Y el costo que tenían las skins era el mismo que tenían originalmente O que tienen originalmente en la tienda El costo del primer paquete de este estilo no tenía ningún descuento Ningún skin Entonces supongo que en este paquete puede que tampoco haya descuentos de skins Se los voy comentando porque ya me han preguntado varias veces que cuánto va a costar Les soy sincero creo que va a costar lo que siempre han costado las skins Solo que pues en esta ocasión hubo una votación para que la gente no tuviese que esperar día a día Día tras día que apareciera la skin Y pues ahora va a estar ahí en el paquete Las skins más queridas van a estar disponibles en el paquete Para que las compres del 22 de Junio al 8 de Julio Te vuelvo a decir no creo que vengan descuentos Porque ya habíamos tenido un paquete de este tipo y no tuvo descuentos El costo de cada skin que tuvo anteriormente referente a su paquete Fue de 1775 Baron Points Cada skin tiene un costo de 1775 Baron Points Si tú te lo encuentras en la tienda del día Así que pensamos que cada skin de este paquete va a valer lo mismo 1775 Baron Points Y el costo del paquete completo 7100 Baron Points Esto, esto es lo que se piensa Todavía no hay confirmación de costos Pero sinceramente te digo y te repito No creo que haya una oferta con el paquete Así que bueno amigos Pues esta sería toda la información ¿Qué piensan de este nuevo paquete? Paquete retribución Me sorprende que haya ganado la ION Realmente cuando vi la imagen dije Wow, la Sheriff, la Spectre y la banda al que elegimos son las que quedaron Y la ION ganó por .1 del porcentaje de votaciones Estuvo, estuvo riñido ese tiro Y la ION está buena, la verdad si está buena Pero yo me iría más por la Sepulcral todavía Y lo sigo diciendo Yo preferiría y si hubiese estado la Sepulcral Sin duda la compro Y la ION no creo que la compre la verdad Pero bueno amigos ¿Cuál les gustó a ustedes? ¿Cuál se van a comprar? Yo sé que muchos quieren la Sepulcral Yo sí quiero la de Killjoy La Spectre de Killjoy Yo sí la quiero Y la Operator Sepulcral Yo la quería Pero bueno Déjenme en los comentarios Por cuál van a ir de estas skins Si les gustó alguna O no van a ir por ninguna Porque pues meh Así que bueno amigos Espero les haya gustado Les haya servido este video Y pues vamos a jugar Valorant